Bueno, hoy, ¿no es cierto?, se van a iniciar los alegatos, ¿no es cierto?, de parte de la Fiscal y de los abogados que él me representa. Y bueno, nosotros vamos a pedir, dentro de la ley, que las penas, ¿no es cierto?, sean justas, ¿no es cierto?, tanto para Luciano Príncipe como para Germán Sarnochi. Sí, no nos olvidemos que nosotros hicimos un agregado en la carátula, porque en su principio la carátula entró al tribunal tortura seguida de muerte. Hoy nosotros, con el agregado que le hicimos, que es privación ilegítima libertad, abandono de persona, tortura seguida de muerte, ¿no es cierto?, estos dos imputados no tendrían una pena en no menor a 35 años de prisión. Esperemos que los jueces vean bien, ¿no es cierto?, lo que se solicita, las pruebas que están hechas. Y bueno, yo pienso que las pruebas son contundentes, ¿no es cierto?, yo digo, dije anoche a otro periodismo, ¿no es cierto?, un reportaje, de que el coraje que tuvieron los detenidos esa noche en la comisaría, para mí fue muy positivo, porque nunca pensé que los detenidos dentro de una comisaría iban a hacer una declaración tan importante para la causa. ¿Costó mucho poder cambiar la carátula de la causa? No, no, no costó. No porque nosotros, bueno, habíamos hablado de antemano, ¿no es cierto?, con los abogados, este, como pedimos, ¿no es cierto?, el código de procedimiento policial. Bueno, empezamos a estudiar el código de procedimiento policial y dentro del código de procedimiento policial encontramos la mala actuación de la policía durante esa noche, ¿no es cierto?, porque mi hijo para un patrullero para ir a hacer una denuncia. Lo que dicen ellos en su declaración en asuntos internos de la policía es de que mi hijo para el patrullero y le pide, le solicita, ¿no es cierto?, para que lo acerque a la comisaría que quería hacer una denuncia. Bueno, ellos acceden a llevarlo a la comisaría para hacer una denuncia. Ahora, este de aquí, que mi hijo, una vez que entró en la comisaría, le cambia la carátula. En lugar de hacerle denunciante, sale a ser un contraventor. Entonces, eso es una privación ilegítima de la libertad de la persona, porque el policía lo que tiene que hacer, cuando te para y te va a levantar de la calle, ¿no es cierto?, te tiene que decir por qué motivo, cuál es el, digamos, el código de procedimiento que te va a aplicar. En este caso, ellos no dijeron eso. Ellos dijeron que mi hijo iba a hacer una denuncia y sale siendo un contraventor. Todo lo contrario a lo que ellos explican. ¿Y hoy, ustedes, qué esperan de la causa? Vuelvo a reterrar, yo lo que espero es justicia. Yo, hace siete años que estoy lo echando por una justicia. Creo que llegó el momento, ¿no es cierto?, de que realmente se haga justicia. Y para que yo pueda sepultar a mi hijo y descanse en paz.